Amén. Los maestros, los sacheros, los huevos. Cuando tenga la tierra de lo puro semilla que en la vida serán dulces. Bueno, ¿cómo les va a todas y a todos nuevamente? Muchas gracias por participar en este curso, que es un curso de extensión abierto a la comunidad. Diría por el registro que hemos tenido de la comunidad latinoamericana. Así que bienvenidos todas y todos. Vamos a hacer una presentación, como les decía inicialmente, cumpliendo el horario que nos pautamos. De seis a siete y media en las charlas. Y luego de eso sí vamos a hacer una, a los que tengan ganas y quieran presentarse como para empezar a construir una pequeña red en comunidad. Así que yo les voy a compartir ahora pantalla. Una pantalla que seguramente ya están pudiendo ver todos. Esto, y este curso en particular, que se llama justamente Economía Ecológica desde la base. Es decir, justamente desde la base, porque una de las cuestiones que queremos plantear sobre esto es que no es necesario tener una formación, ni siquiera de formación profesional o formación, digamos, de grado, ni que hablar de posgrado, sino que realmente la economía económica se ha construido como una disciplina transversal y de utilidad, tanto para la resolución de problemas o los problemas que son de conflictos, sociedad y naturaleza, o por lo menos de comprensión sobre la sociedad y la naturaleza. Y por el otro lado también aportar instrumentos, especialmente también, por un lado, a la ciencia, y por el otro lado a las políticas y a las políticas públicas vinculadas con la sociedad y la naturaleza. Hemos tenido un registro importante, prácticamente no entra toda la gente, porque tenemos gente inscripta desde México hasta la Tierra del Fuego. Y en ese sentido, muy contentos de que les haya interesado un poco la propuesta abierta. Es un curso, realmente, donde nada más lo que vamos a estar haciendo es intercambiar información, porque los procesos, digamos, de otro tipo de cursos que hacemos también de economía ecológica, en el marco de las universidades, tienen, digamos, la obligatoriedad del compromiso de registro, de profesiones, de tipo de cosas, y nos parece mucho más abierto. Pero esta no es la primera vez que lo hacemos. Yo, digamos, durante muchos años fui profesor en el marco del Ecoportal, cuando todas estas herramientas prácticamente no existían todavía, y fue muy fructífero. Es decir, tuvimos más de 650 inscriptos en todos los cursos de Ecoportal, de una buena parte de América y del mundo también, socializando estos temas de la economía ecológica y la ecología política como tal. Es decir, y por el otro lado también el hecho de otras experticias, de otras experiencias, es decir, en las cuales, por ejemplo, hemos trabajado en un grupo liderado por Jean-Martin Allier, que justamente tenía mucha vinculación con esta perspectiva de tratar de dar herramientas a quienes luchan de alguna manera, a quienes están en la trinchera de la discusión socioambiental en distintas partes del mundo. Y ese curso, que se llamó CISEC, realmente fue muy útil para muchas de las discusiones que se plantearon después. Entonces, simplemente eso, es decir, que queda claro, creo que para todos, que el curso es un curso de naturaleza abierta y con ese foco. No es un... Algunos nos preguntaban y ese es el motivo por el cual muchos de ustedes sí, digamos, tuvimos que hacer encima de todo eso una selección muy fuerte porque hubo más de 300 y pico de personas inscriptas y la verdad que todas interesadas. Pero algunas en forma directa lo que nos explicaban era que querían hacer un curso de tipo académico, un curso de posgrado, de doctorado, lo que fuera. Y francamente, para ello hay otras instancias que no lo diferencian de la calidad en la que nosotros lo estamos dando, porque yo el curso lo doy de la misma manera en todos los ámbitos, sino que simplemente no aplicaba el objetivo que tenemos, que es más que nada el planteado en la primera nota de invitación, como en el programa, el cronograma y como lo que les mencionamos también en las invitaciones específicas. Entonces, allí parados ahí es donde, bueno, de alguna manera tratamos de generar este balance en los distintos países donde hubo postulaciones, en Argentina también, tratando de respetar que las personas en distintos lugares pudieran hacer aplicación de esto y encima de todo tuvieran, digamos, una representación, si se quiere, regional, ¿no? Es decir, que no todo estuviera concentrado cómodamente como estamos nosotros aquí en Buenos Aires, sino en distintos lugares donde también hay, digamos, colegas que a veces no pueden acceder por distintos motivos. Uno es la distancia, otro es la accesibilidad a una universidad como tal. Bueno, básicamente yo luego me voy a presentar o les voy a comentar algunas de las cosas en las que ando y que pueden ser de interés, digamos, de la discusión que vamos a estar teniendo en estas clases, de las cuales esta que estamos presentando ahora es la primera. En esta primera clase vamos a estar comentando algunas cuestiones que tienen que ver con estos primeros pasos de lo que entendemos como economía ecológica. Hay un montón de cosas como para comentar hoy ahí, dando vueltas a un montón de temas que hacen a la economía verde, a la economía de los recursos naturales, a la economía ambiental, a la economía, a la bioeconomía, a la economía circular, a la economía azul, que prácticamente no tienen nada que ver con la economía ecológica. Y que de alguna manera la economía ecológica, lo vamos a ir viendo a lo largo de las distintas presentaciones, la economía ecológica es una disciplina científica que ha nacido, digamos, hace décadas ya, y que tiene un trasfondo desde el punto de vista científico importante. Por eso un poco algunos comentarios muy breves, y luego por supuesto los vamos a ir referenciando hacia los distintos lugares sobre los ejes fundacionales de la economía ecológica, las redes que hay hoy en día a nivel mundial y a nivel regional, para quienes les interese seguir metiéndose en esas temáticas. Ya algunos conceptos iniciales de crítica de lo que se hace desde la economía ecológica, lo que muy convencionalmente los colegas que son economistas lo comprenderán perfectamente, que se conoce como el circuito económico como tal. Algunas definiciones específicas de lo que es el consumo endosomático y el consumo exosomático. Nos parece, y me parece muy importante siempre destacarlo, es decir, el criterio de riesgo y de incertidumbre, es decir, por qué empiezo mi charla en agroecología o en cuestiones ambientales o en economía ecológica, hablando del riesgo y la incertidumbre, porque me parece más que importante focalizarlos en un plano holístico e integral, y no meramente sesgado o parcializado de la cuestión. Y algunas relaciones muy iniciales sobre lo que sería esta economía biofísica y sus relaciones con el consumo y el consumismo. Para quienes les interesa profundizar y tener algunos datos adicionales, hay un muy buen material escrito por Jean Martín Allier, que habla justamente sobre los principios de la economía ecológica. Ahí van a encontrar autores como Gedes, como Zoddy, como Podolski, en particular, que les pueden ser de interés. Es un material, diría, algo denso, algo pesado como para arrancar la cosa, pero de hecho es una cuestión sólida como para comprender que esto no arranca ahora, sino que tiene un basamento de pensamiento vinculado entre los recursos, la energía, los flujos energéticos, las limitaciones biofísicas que hay al desarrollo humano y tal. Y sí, de alguna manera, por el otro lado, este libro, la ley de la entropía y el proceso económico, es la base, si se quiere. Muchos no lo leen, no es obligatorio leerlo todo, pero sí saben que estas cosas existen y que están a disposición de Nicola George Scurrager. Que de alguna manera se puede considerar el padre o el abuelo, porque ya tenemos un teatro de la economía ecológica, tienen padres también, el abuelo de la economía ecológica per se. Hay una sociedad internacional que nace hace poco más de tres décadas, que es la International Society for Ecológical Economics, es la sociedad internacional en pro o por la economía ecológica, la pueden buscar después en el buscador, en el Google, y van a encontrar mucha más información respecto de esta sociedad, acceso, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido expandiendo la economía ecológica en esas instancias, y de alguna forma también los procesos que acompañaron con esta evolución de la economía ecológica como disciplina científica. Una economía ecológica que un poco ahí se tiene. Yo tomé justamente la foto de la sociedad, porque me parece realmente que es una referencia, porque aquí más jovencito alguno, no tanto otro, pero estamos viendo autores que cualquiera de nosotros que esté trabajando en temas de economía ecológica, o necesite eso como respaldo a sus dichos, porque mucho de lo que a veces estamos diciendo es material disponible y útil para la consecución del logro de algunas cuestiones que hicieron un balance importante en la forma en que utilizamos los recursos naturales, y estos recursos cómo se vinculan con la sociedad, pero ahí ustedes tienen autores como, bueno, como Silvio Fontovic, o Jean Martínez Salier, o John Probst, de alguna forma, o Bob Costanza, Robert Costanza, Kater Kriblan, varios autores realmente, Kenneth Boulding, varios autores realmente de referencia importante, Clovis Cavalcanti, expresidente de la Sociedad Brasileña de Economía Ecológica, Germán Daly, que posiblemente en algún momento se lo postule nuevamente para el premio Nobel, lo hicimos hace unos tres o cuatro años atrás, cuando Stuart Scott lo planteó junto con Francisco, en una postulación realmente muy armada, muy interesante, bueno, de alguna manera un autor de referencia importantísimo para la perspectiva que nosotros tenemos sobre la economía ecológica per se, Kater Kriblan, como les decía, John Probst, John Martínez Salier y muchos otros, alguno perdido por ahí, no ya vinculado a la sociedad, pero sí una sociedad que fue creciendo en distintas partes del mundo. Lo que sí no quiero dejar de lado es que no todo es igual, y que de alguna manera, en América Latina en particular, la persona que más influencia ha tenido sobre muchísimos de nosotros, y que la sigue teniendo, digamos, en esa perspectiva entre lo que podríamos llamar académico y ambientalista o ecologista, digamos, de terreno, en el mismo balance que se tienen que tener estas discusiones, fue claramente John Martínez Salier. Como de alguna manera padre de la economía ecológica, y digamos, un precursor de las discusiones de la sociedad de la naturaleza, en lo que podríamos llamar en algún momento los conflictos ecológicos distributivos, como John lo llamaba, pero de alguna manera también con un fuerte lazo con las mejores regambres desde la ecología. La corbata que ustedes ven ahí es la corbata que utiliza y representa claramente a la sociedad, una sociedad de ecología que estudió profundamente muchos de los impactos del hombre sobre la naturaleza, y bueno, John creo que es una referencia indiscutida y tremendamente poderosa para América Latina y hoy en día para el mundo. John acaba de ganar el premio balance del año pasado, que prácticamente para algunos es también la antesala del Nobel, y no hablamos de esto solamente porque gane o no un premio internacional, sino por lo que representa para la disciplina como tal el proceso expansivo de esa búsqueda o de ese conocimiento cuando esto se plantea. Y esto ha ido creciendo, ya no solamente hace más de 30 años, hoy día tenemos sociedades regionales en prácticamente todo el mundo, y de alguna manera desde África hasta la América Latina hoy tenemos personas que están representando los intereses de la perspectiva de la disciplina en distintas partes del mundo. La revista, diría, exclusiva de la sociedad es una que se conoce como el Econological Economics en inglés, pero hay otra revista muy buena que se llama Revive, que es la revista iberoamericana de economía ecológica, en la cual hay muchas publicaciones que son del interés nuestro en la región. La ISE hace reuniones bianuales, es decir, en distintas partes del mundo, esta es una reunión muy linda que tuvimos en México hace relativamente pocos años, la reunión anterior de la Econological Economics se hizo de forma virtual, lamentablemente con sede en Inglaterra, y luego también se hacen reuniones de la sociedad en distintas partes de las distintas regiones donde éstas se han afianzado y se han creado sociedades regionales. Entonces tenemos la Sociedad Brasileña de Economía Ecológica, la Sociedad Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, tenemos la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, la Sociedad Andina de Economía Ecológica, la Sociedad Europea de Economía Ecológica, la Sociedad Norteamericana, la Sociedad Africana, la Sociedad India, que tiene una cantidad importante de miembros, y hay que hablar que hay una sociedad también china de economía ecológica que tiene una cantidad de miembros realmente muy muy grande, de que todavía esa sociedad es como una satélite de la sociedad internacional. Pero bueno, es un poco un proceso que viene creciendo bastante. Muchos de los que estamos muy vinculados, que de alguna manera tenemos una afilidad fuerte con la economía ecológica, hoy estamos de alguna manera incidiendo en otros ámbitos también. Últimos documentos de LIPES, la Plataforma Intergubernamental de Valoración de los Servicios Ecosistémicos y la Biodiversidad, tienen muchas de las ideas que se han ido poniendo o saliendo desde la economía ecológica. Algunos inclusive en otros grupos de interés, como por ejemplo el TIP, The Economy and Ecosystems and Biodiversity, o el Panel de los Recursos, el Research Panel, en el cual estuvo también de Richard Norgard y otros más estuvimos, o mismo algunas ideas que van penetrando en el marco del IPCC. Es decir, hay una apertura también, no quiero decir con esto que sea totalmente así el organismo internacional, porque esas cosas tienen una inercia brutal, pero sí hay cierta permeabilidad a las perspectivas de la economía ecológica. Esto puede ser bueno, esto no puede ser tan bueno, a veces por cuestiones bastante claras, como por ejemplo el hecho de tener cierta cooptación por parte de algunas ideas que pueden ser de interés de algunos grupos puntualmente y no tanto de otras. En Sudamérica, en Viena del Sur, se crea la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica, que tiene ya más de 20 años de creación y que viene en forma secuencial armando sus jornadas sobre economía ecológica específicamente, o intentando hacer de estas discusiones un plano más amplio para cumplir el proceso, particularmente en el sur, no necesariamente solo en Argentina-Uruguay, sino en los países que también quieran contribuir desde el sur de América. Básicamente ese artículo lo he puesto porque me parece que de alguna forma puede ser muy representativo en muy pocas líneas de qué es y qué no es la economía ecológica. Y de alguna manera, José Manuel Naredo, una de las referencias indiscutidas en habla hispana, lo ha dicho, es decir, la economía ecológica es la ciencia de la gestión de la sustentabilidad, y entendida como tal, como la ciencia que nos lleva hacia, es imposible de alguna manera hablar de sustentabilidad con la cantidad de complejidades que tiene la discusión ambiental, pero por lo menos es un acercamiento o un ir hacia cuestiones convencionales o de alguna manera acercarnos hacia una cuestión más armónica de la discusión. Ustedes ya tienen, van a recibir un link posiblemente hoy mismo o mañana a Google Drive para poder bajar los materiales, tanto esta presentación, primero el PowerPoint, luego vamos a ir subiéndoles también los videos, de las presentaciones que vamos a ir haciendo, tienen el material con la bibliografía de base. Uno de los libros que van a estar recibiendo es este, Fundamentos de Economía ecológica, es un libro que se publicó hace ya unos años, pero que está bastante vigente en sus temas principales, diría casi en todos los temas, y van a recibir también un raconto de, no me acuerdo cuántos libros hemos puesto vinculados con la economía ecológica, pero los primeros que están numerados los recomendaría, por supuesto no van a tener tiempo para leerlos todos, pero como siempre digo, con los muchachos, las chicas de los cursos, son lecturas de verano, a veces cuando uno tiene un poco más de tiempo de pegarle una miradita, pero algunos materiales que seguramente les van a ser útiles en la discusión en la que cada uno de ustedes esté. Y este libro, Fundamentos de Economía ecológica, creo que es un resumen muy bueno, junto con el libro de Introducción a la Economía ecológica de John Martínez Salier, que publicó el PENUMA hace unos años atrás, una base interesante para la comprensión de varios de estos procesos. También van a estar recibiendo próximamente un nuevo libro, que es el de Economía ecológica, recursos naturales y sistema alimentario, de alguna manera esta es una obra que hemos terminado, que ahora está en el proceso de edición, y que bueno, justamente agradecemos a la Fundación Gendelberg, porque de alguna manera, gracias a ellos, pudimos financiar completamente el libro, la edición impresa, que no es nada económica, y también la edición libre en formato electrónico, y también el apoyo, por supuesto, de la mano de esto, a poder dictar un curso de forma totalmente gratuita para todo el mundo. Entonces, bueno, van a estar recibiendo también ese material, posiblemente hacia finales de la cursada, o inmediatamente en el mes de diciembre. Junto con eso también van a tener todas las presentaciones, y posiblemente les vamos a ir sumando algunos tips o algunos documentos que quizás por la velocidad del contacto, sea más fácil mandárselos directamente en algún link, porque posiblemente tengamos algunas charlas adicionales, o en paralelo, sobre algunas temáticas específicas que pueden llegar a ser de su interés. Entonces, no lo vamos a sobrecargar con un grupo de WhatsApp y todo, que ya sé los líos que se arman con eso, pero sí les vamos a disparar algún aviso sin molestarlos mucho, a sus redes de correo electrónico, para que tengan esta información disponible eventualmente desde otros cursos, de colegas que hay en toda la región, activando muchas de estas ideas, y de algunas presentaciones también de las que nos parezca que puedan ser de interés. Por supuesto, todo lo que van a estar recibiendo es solamente si son actividades y difusiones de acceso público y gratuito. Lo demás correrá por otro tipo de intereses. Nosotros solamente promovemos ese tipo de cosas. Una cosa que de alguna manera van a encontrar, también hemos puesto un libro que se llama El pensamiento ambiental del sur, es un libro que publicamos aquí en la Universidad de General Sarmiento, y que tiene de alguna forma ideas que pueden resultarles interesantes sobre estas relaciones desde la ecología política ya, y los conflictos, sociedad-naturaleza que se vienen dando a nivel regional. Hay autores muy interesantes allí, como Víctor Manuel Toledo, como Héctor Segenovich, Silvia Mateucci, exdirectora del GEPAMA, se van a encontrar con materiales que puedan ser útiles a su discusión, y también les vamos a estar subiendo, porque ahora recuerdo que no lo hice, pero un libro muy interesante que se llama La tragedia ambiental de América Latina. Es un libro que publicó la CEPAL y que juntó, reunió a los principales, que la CEPAL, un poco grandilocuente, lo llamó los pensadores ambientales, los pensadores fundacionales de la mirada ambiental de la región. Creo que Alicia Bárcena fue muy generosa en esa definición, pero en rigor de verdad, muchos de ellos lo fueron o no son, hace muy poquitito tiempo falleció aquí en Buenos Aires Antonio Grailovsky, fue uno de los principales pensadores en Argentina y en el sur, y fue uno de los autores, Antonio, de este libro que por supuesto también vamos a estar compartiendo, y que seguramente para muchos de ustedes puede ser una referencia importante. ¿Por qué esta cuestión se les puede hacer importante? Porque ahí en realidad, lo que también se logró, y eso creo que lo destaco de forma particular, no los logros, sino los fracasos. De alguna manera, ¿por qué cuernos en la región fracasamos tanto después de una discusión que prácticamente tiene más de 50 años? Y de alguna forma creo que esa experiencia ya de profesores muy mayores, yo creo que en promedio estábamos hablando de profesores de más de 80 años reunidos, prácticamente eso fue el mismo día en que se levantó Santiago, eso es muy interesante, eso podríamos hacer una historia aparte, digamos, de lo que pasó ese día, digamos, en Cepal por un lado, y después cuando salimos de la reunión de Cepal. Pero desde ahí un poco sale este libro, y ahí se juntó Nicolo Oligo, lo juntó a todos, y se generó una interacción muy interesante, Alejandro Rosman, Héctor Segenovich, Don Julio Carrizosa, Nicolo Oligo, David Barkin, no me quiero olvidar de nadie, pero había un montón de autores que ustedes pueden encontrar, y que yo lo referencio, me parece que es una mirada importante para discutir esto, para comprender que estamos enfrentando no solamente el tema del cambio climático, que lo vamos a ver más en profundidad en la siguiente charla, y cómo esto se vincula con indicadores específicos de la acción ambiental, sino el cambio ambiental global, es decir, un proceso que está sumando un montón de indicadores a la vez, y que lo que nos pasa especialmente, que no sabemos para dónde estamos yendo. Entonces creo que ahí hay una cuestión clara. Y no lo sabemos porque parados siempre estamos en una perspectiva quizás, donde nos paramos en una única disciplina. Los sociólogos lo estudian desde una perspectiva, los economistas desde otra, los ecólogos desde otra, los agrónomos ni que hablar, desde otra también, no es decir, entonces estamos teniendo, digamos, una situación importante en el sentido de que tratemos de comprender qué es lo que está sucediendo con estas cuestiones, y hay un poco, como les decía, el padre de la economía ecológica, como Nicolás Georges Correguen lo dice muy claramente en una frase, no existe tal cosa como eso de una comida gratis, es decir, no hay nada que sea gratis. En la naturaleza, es decir, no hay cualquier intercambio de esfuerzo que se mide a través, digamos, de la termodinámica, tenemos un costo y una inversión importante. Es decir, por eso un poco de diferencia claramente está estos temas de, bueno, por un lado está la economía, en la cual los números siempre cuadran, y por cada desembolso, digamos, hay un ingreso equivalente, o eventualmente hay una compensación que le, digamos, luego va a compensar esa situación, pero la ecología es totalmente distinta, es decir, en la ecología los números nunca cuadran. Primero que no se llevan en dólares, o en la moneda que sea, sino en términos de materia de energía. Y en estos términos siempre terminan en un déficit. De hecho, cada trabajo hecho por un organismo vivo se obtiene a un costo mayor y que ese trabajo representa en los mismos términos. Y esto no es un tema menor, porque esto no es economía, esto es básicamente física. Esto es la primera y la segunda ley de la termodinámica, si se quiere, en la cual nosotros nos apoyamos mucho en economía ecológica para poder analizar estas cuestiones de los flujos, ¿no? Es decir, y esa fuerza que tienen los flujos energéticos y los flujos de materia, energía, dentro de los distintos sistemas. Si no es un tema menor que se plantea especialmente las cuestiones de la economía ecológica, quizás sí, mucho más parados en la ecología que en la economía. Y un poco incluso, vamos a ver, y lo van a ver en el libro que ustedes van a recibir también, que un poco uno se pregunta, ¿no? Es decir, ¿tenemos que seguir llamándonos economía ecológica o no necesariamente? Es decir, ¿qué está pasando acá que en realidad no nos estamos llamando de otra manera? Y ahí un poco aparecemos, ¿no? Con algunas preguntas de decir, bueno, definirnos, quizás tengamos que llamarnos neguentrópica o vamos a ver un poco más adelante por qué y cuál es el nombre. Pero el tema del nombre como tal parece para muchos como una pintada verde de lo que es el sistema económico. Y esto no es economía ambiental, que lo hay, y vamos a comentar también, si les interesa, hay una sociedad internacional de economía ambiental. No es una economía verde o green economy, como le llama Naciones Unidas, o le llamó Naciones Unidas del año 2008, sino que es un poco tratar de comprender los procesos y las interacciones que hay entre los distintos sistemas y cómo esos sistemas se influyen mutuamente, ¿no? Entonces, como una primera mirada sobre estos temas de la economía ecológica, podemos decirle que sí, tal cual, la economía ecológica es la disciplina de gestión de la sustentabilidad. De hecho, es una nueva mirada, un nuevo enfoque sobre las interrelaciones que siempre son dinámicas entre los sistemas económicos y el conjunto del sistema físico o biofísico y social. En EcoEco hay algunas cosas que se destacan y que me parece importante que la veamos. Es decir, hay una discusión sobre la equidad, la distribución, la ética y los procesos culturales como un elemento central para la comprensión de los problemas de la sustentabilidad. Es decir, no estamos revisando indicadores solamente. Con los indicadores, poco podemos demostrar lo bien o mal que nos puede estar yendo en algo. Pero no estamos revisando indicadores. No porque haya tantos PPM de tal cosa en el aire o en el agua, vamos a estar diciendo, pasa esto. No, no, hay un montón de factores que me llevaron a mí a que sucedían o que se presenten esos PPM en el agua o en el aire. Es decir, hay un montón de acciones generalmente humanas, claramente humanas, que nos ha llevado a nosotros hacia esa cuestión. Otro de los autores de la EcoEco que referenciamos, que utilizamos bastante, William Kapp, es decir, ustedes fíjense que Kapp dice, la destrucción ambiental y la creciente escasez de los recursos y límites por fin nos han hecho tomar conciencia de la situación que la producción, la asignación, la elección de los insumos y su colocación no están ocurriendo en sistemas cerrados, semicerrados, como la ciencia económica usada tradicionalmente en sus modelos teóricos para explicar los procesos económicos, sino que esto básicamente se está dando en sistemas abiertos. En sistemas abiertos que de alguna manera la economía convencional no está revisando, básicamente. Está de alguna forma contemplando de una manera, si se quiere, parcializada. Entonces creo que ahí hay una componente importante a revisar y a mirar. Es decir, el hecho de ver la economía con sistemas cerrados, pasar a mirar los sistemas abiertos realmente es una componente importante como vamos a ver ahora, en un ratito cuando veamos el circuito económico. También hay otra cuestión, es decir, la economía ecológica de hecho se puede considerar una crítica ecológica de la economía convencional. Implica un nuevo enfoque sobre las interrelaciones dinámicas que hay entre un conjunto de sistema y otro. Pero de alguna manera también nosotros entendemos en la economía ecológica o parados en la economía ecológica, que el sistema capitalista como tal no es sostenible. Y ahí tenemos una cuestión que es bastante clave. Es decir, que ese sistema capitalista no sea sostenible, alerta de alguna manera. Ustedes podrán decir, bueno, ¿cuál es el sistema? No tengo la menor idea. Es decir, de alguna manera hasta ahora el mundo ha entrado en, digamos, de cabeza, sea en occidente, sea en oriente hoy en día, por lo menos desde el punto de vista económico, en un mundo capitalista muy fuerte, pero que no está dejando de soslayo el hecho de los importantísimos impactos ambientales que está produciendo. Es decir, el enorme daño que se está produciendo de la naturaleza. Cualquiera de nosotros mira a su costado, mira hacia el otro, y recuerda, digamos, lo que pasaba en sus momentos de mayor juventud o su propia familia, recordando esto y lo que vemos en general, en general hay algunos casos que no, que han mejorado, pero en lo general lo que vemos es un empeoramiento de las condiciones ambientales. Y ni que hablar de la forma en que utilizamos los recursos naturales. Es decir, estamos llegando, digamos, a espacios en los cuales la humanidad previamente no llegaba, a los cuales la humanidad previamente no asistía. Y creo que hay una cuestión que es clave, ¿no? Es decir, es importante empezar a comprender estos procesos de cómo el sistema económico llega, y particularmente el sistema capitalista como tal. Es decir, muchos hablan de un capitalismo daguerrulliano, de hecho que uno se come al otro, de esto es en parte así, pero también hay cuestiones de equilibrio, en la cual algunas sociedades tratan de buscar algún balance dentro de su propio esquema capitalista como tal. Entonces, bueno, hay discusión importante. La economía ambiental, de hecho, no hace una crítica fuerte de esta perspectiva, porque de alguna forma acompaña el proceso capitalista con algunos ajustes que podríamos entender como ajustes más verdes dentro del propio sistema. Pero hay externalidades, como vamos a ver, la definición de externalidades la vamos a dar. Hay externalidades que no pueden revertir. Otras sí, pero hay externalidades que no se pueden revertir. Y esas externalidades realmente nos están llevando, digamos, a un callejón sin salida. La pérdida de especies hoy a nivel planetario es una amenaza brutal que nos pone a casi un millón de especies en riesgo, en peligro de extinción. Es decir, no es una cuestión menor, es una cuestión importante a determinar, a identificar, en el sentido de decir, bueno, qué va a pasar cuando se cancelan todas estas situaciones. Y bueno, y así ni que hablar de otros esquemas. Por un lado, creo que tenemos reunión tras reunión sobre el cambio climático y las preocupaciones, los alertas, los gritos de muchos de los científicos, también inclusive lo habrán visto manifestando de una manera u otra. O de los países insulares, que parece que no, pero son los que están más preocupados. ¿Por qué? Simple, porque están a punto de desaparecer. O están desapareciendo ya los países o las naciones insulares, cualquiera que lo pueda investigar un poco más, vean. Nadie les da bolilla, lamentablemente, o muy pocos, pero el efecto sobre los países insulares y su desaparición vinculada con el aumento del nivel del mar, está a la vuelta de la esquina. Entonces, esa cuestión, y ni que hablar, las áreas costeras y las situaciones, digamos, de muchos países del mundo, o de muchas regiones del mundo, que van a terminar desapareciendo. La mitad de Bangladesh, de alguna manera, bajo el agua, muchas de las zonas bajas hoy en día, están fuertemente o directamente amenazadas, es simplemente una cuestión de tiempo, la desaparición de esas áreas costeras, que involucran a millones de seres humanos. Es decir, si hoy en día tenemos migrantes, por distintos motivos, entre ellos ya, migrantes ambientales, tendremos lamentablemente más como efecto y resultado de las inundaciones, las sequías que estamos teniendo, sumado a otro tipo de conflictividades. Es decir, plagas, prácticamente nadie le prestó atención, pero hemos tenido una plaga brutal de langostas en África el año pasado. Entonces, hay como una cuestión que el sistema capitalista per se empuja hacia más degradación, pero por el otro lado, más confortabilidad en algunas porciones de la sociedad. Es decir, no le estamos encontrando la vuelta, por lo menos a nivel global. Luego, a nivel regional y a nivel local, inclusive, podríamos discutirlo de otra manera. Hay otras perspectivas, que hayan un análisis más limitado de esto, pero ahí no nos tenemos que olvidar que existe un estado que se conoce como de panarquía, en el cual nosotros podemos hacer todo lo de ver. Podemos hacer, digamos, los mejores ajustes ambientales, podemos comer o producir la mejor comida de base agroecológica, tener, digamos, las mejores consideraciones con respecto al entorno que tenemos y la ola viene y nos lleva por delante. Entonces, no nos salvamos solos. Esta es la preocupación que muchos tenemos. Es decir, el problema no es salvarse solo, o de los que saben o que entienden de alguna forma que la cosa no está tan bien, sino tratar de salvar a la, por lo menos no digo a la especie humana, que de por sí como la cucaracha va a sobrevivir, sino a la civilización humana. Y ese cambio civilizatorio está en la necesidad de esa transformación que muchos estamos planteando. La economía ecológica y la ecología productiva y algunos pensamos que quizá otro nombre que pueda andar dando vueltas por ahí puede ser el de ecología productiva. No lo saben. Algunos lo discutimos, pero todavía no está afianzado, pero puede andar. Llama la atención sobre los ritmos de tiempo diferentes entre la dimensión económica y la biogeoquímica. Y otra cosa llama la atención. Es decir, considera imperiosa. Es decir, pegar un freno. Y disminuye el trasflujo de energía y de materiales promovido por el actual sistema económico y ciertos modelos de desarrollo, un poco yo hablaba del sistema capitalista, con pautas de consumo irracional o irresponsable. Este sistema del que estamos hablando obliga o fuerza a la gente a un consumo siempre mayor. Es decir, nadie te dice que estés o que disminuyas tus pautas de consumo, sino que las aumentes en general. Nadie dice que deje de consumir o de comprar celulares, sino que lo posible lo cambie cada seis meses. No estamos hablando de una extensión de la obsolescencia, sino de una obsolescencia programada que obliga a que uno tenga que salir a comprar más computadora, más celulares o más teléfonos o más autos, cuando en rigor de verdad se podrían manejar de otra manera. Bueno, ese flujo de materiales permanente, esa aceleración que estamos teniendo hoy en día a escala planetaria con respecto al uso de los recursos naturales nos está llevando. Nos está amenazando fuertemente la estabilidad de muchos de esos recursos. No es solamente lo que ya hemos visto y lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos un poco más en profundidad de Johan Roxton y todo el enorme trabajo que han hecho en la discusión sobre el antropoceno. Pero es importante considerar el hecho de decir que varios de los indicadores de sustentabilidad global han reventado. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático, el cambio de uso del suelo, que para esta discusión puntual que nosotros le vamos a poner un poquito como un prisma, un foco mayor al curso en general sobre los temas agrícolas y sobre el sistema alimentario, sin dejar de lado a los otros, pero un poco poniendo el foco sobre eso que de por sí es parte de lo que de alguna forma es mi experticia o lo que también nos interesa en las líneas de investigación en las que estamos. Pero al poner ese foco ahí empezamos a ver que el cambio de uso del suelo genera otro tipo de impacto realmente muy importante. El sistema alimentario, la forma en que nosotros consumimos, genera un cambio de uso del suelo de la forma que a veces no lo vemos, genera una demanda de recursos importantes que tienen que ver de vuelta con ese cambio de uso del suelo. Nosotros comamos más o menos pescado y ese pescado se ha producido en distintas fincas, de una forma u otra, o en criaderos de peces en distintas áreas que hay gente que está participando de otros países, estoy pensando en México, en el Ecuador, en Chile, en el sur de Chile, es decir, inclusive hoy en día en el sur de la Argentina también, es decir, estar, digamos, presionando mucho sobre lo que serían esas granjas de peces, parece que no tiene una relación y sí tiene fuerte relación con el cambio de uso del suelo en términos de la demanda de los alimentos que esos peces están necesitando y que muchos alimentos vienen de la actividad agrícola y de la deforestación también, y por el otro lado un poco los otros tipos de producciones que estamos teniendo cuando avanzamos sobre el norte argentino o esta enorme transformación que estamos teniendo en el suelo hoy en toda nuestra América Latina, es decir, donde por un lado nosotros degradamos muy fuerte áreas importantes, la planilla de Chaco-Pampeana, los cerrados brasileños, hoy en día lamentablemente una fuerte expansión sobre la selva amazónica y ese tipo de procesos de vuelta muy vinculados, vinculadísimos, un poco con la satisfacción de las demandas del sistema alimentario global, entonces creo que ahí hay alguna clave que no tiene que escaparse. Otra cosa que la economía ecológica le pone el foco es algo que quizá otros no le presten mucha atención, es decir, y es esto de la economía ecológica que le pone el foco a los riesgos tecnológicos, especialmente los desarrollados bajo un gran impacto, en términos de, por un lado, ventajas de las innovaciones y por el otro lado las relaciones que hay entre esas ventajas, pero la realidad vinculada con cuestiones de incertidumbre, de riesgo y de prudencia. Y ahí sale algún concepto interesante desarrollado por alguna investigadora, inclusive de la Universidad Rosario, aquí en Argentina, que es el de las tecnopatogenias, ¿no? Es decir, no son temas menores estos de las tecnopatogenias, como vamos a ver, porque la cuestión está que por un lado genera un desarrollo científico-tecnológico, por otro lado, esto está totalmente validado, está totalmente garantizado que no va a haber impacto, y no, miren, la cuestión pasa porque los científicos estamos continuamente haciendo ajustes, y esa certidumbre que teníamos en un momento puede cambiar la perspectiva o hasta el paradigma en el que uno está parado y se da vuelta. Esto es una imagen que hace muchos años atrás me dio a Silvio Fontovic y que me parece y salió creo que en la revista Newsweek, y esa imagen es muy clara para advertirnos a nosotros sobre los impactos que tiene las decisiones científicas sobre alguna acción en particular, porque no tenemos digamos, todas las respuestas, sí todas quizá, o muchas de las preguntas que uno debería hacerse. Entonces creo que ahí pasa una cuestión que es bastante clave como para que uno le preste atención a esta mirada de las tecnopatógenas, la cual es bueno, los científicos pueden estar muy contentos con el descubrimiento y festejar y festejar que su laboratorio digamos, se salvará de aquí para adelante, pero algunos, un poco como diríamos en el campo acá, vienen a escupirle el asado, es decir, de alguna manera en el sentido de decir, sí, sí, están diciéndonos que esto es la solución para esto y para lo otro, pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las externalidades? ¿Cuáles son los costos invisibles? ¿Cuáles son los intangibles que a veces se producen en esto? Y esto que parece un poquito medio agarrar los pelos, no lo es tanto cuando uno empieza a ver, digamos, los impactos de algunas tecnologías como tal, Es decir, ahí un poco podemos estar viendo claramente, es decir, esto arranca muy fuertemente con algunas miradas de la ciencia postnormal, desarrollada muy bien por, por Silvio Funtowix, y por las perspectivas que tuvo, por ejemplo, Guillermo Iguiasu, fue fallecido también hace unos años, enorme profesor de la Universidad de Rosario, tremendamente perseguido por la industria agroquímica, por el propio gobierno y por los propios, por algunos investigadores, incluso, su laboratorio fue cerrado, desmantelado, se generó una diáspora de todos sus investigadores, simplemente porque estaba desarrollando los estudios sobre tecnopatogenia entre los efectos que había en algunas cosas que parecía que no eran de importancia relevada, como los efectos teratogénicos generados por las micotoxinas en el marco de los maíces que son silados en alguna parte del país, y bueno, esto se corroboró en otros lados más. Habría que investigarlo, por supuesto, mucho más, como todo, pero de alguna manera el concepto de tecnopatogenia quedó muy en la y hay un libro que lamentablemente hoy lo podrán conseguir nada más que en físico en la Universidad de Rosario, si es que no lo han hecho desaparecer, pero de alguna manera ese material estaba allí disponible como para poder comprender muchos de estos procesos. Esto cuesta, muchas veces y muchos científicos han sido perseguidos, cuando yo un poco escribía y esto también lo van a encontrar en el nuevo libro, sobre un poco la vida de Guiasu, recordaba a otros científicos, Raquel Carson, por ejemplo, La primavera silenciosa, un libro que todos ustedes o los que no lo han leído, pero prácticamente seguramente muchos ya lo conocen, que deberían leer y tener como libro de cabecera, como otro libro por supuesto que acompaña estas cuestiones como Las venas abiertas de América Latina y profesores que también un poco han sido más recientemente perseguidos como Arpat Putsai o Ignacio Chapela por estar investigando los efectos de los eventos transgénicos, que en definitiva se cumplieron prácticamente muchas de las cosas que decíamos o que publicábamos más de 20 años atrás. Entonces, no es que todo es color de rosa y hay que a veces apelarnos tanto a la búsqueda de la satisfacción del ego por un lado de la satisfacción o la resolución económica por el otro de las presiones de intereses que van desde la industria a las presiones políticas cuando un científico está investigando. Entonces creo que a veces hay que tratar de mantenerlo aislado, no, no investigar, no, eso no, eso al revés, investigar más, pero con cierta libertad para poder desarrollar las investigaciones adecuadamente porque lo que nos estamos enfrentando es lo que muchos llamamos el efecto titánico, es decir, la necesidad de un principio de prevencia cuando de alguna manera parece que todo está resuelto y que estamos navegando en un mar de dólares o de dinero y en el marco de ese mar lo que no estamos viendo, digamos, son los impactos. Cuando nosotros hablamos de esto estamos hablando de las externalidades que se pueden estar produciendo a la par que vamos teniendo ese desarrollo científico o ese armado. Y acá hay algunas cuestiones para este tipo de cosas no alcanza con la participación del científico como tal trabajando en su laboratorio y viviendo en su propio ámbito cuando en realidad está nutriéndose la información que le está viniendo de muchísimos lados y ahí la economía ecológica también adverte sobre las decisiones que se tienen sobre los límites ecológicos de la economía y que estas decisiones estén basadas en debates científicos o políticos y esto sea de carácter democrático y abierto del cual surjan las verdaderas políticas de Estado que conduzcan a un desarrollo sostenible o sustentable. Y esta cuestión a veces los científicos no las quieren discutir con la sociedad con Doña Rosa o con Diolinda sino que de alguna manera prefieren no discutirlos con ellos porque de alguna manera se pueden encontrar con ciertas restricciones pero todo el mundo comprende o puede comprender cuando le es adecuadamente explicado los riesgos o las bondades de la energía nuclear los riesgos o las bondades de los eventos transgénicos o de los alimentos transgénicos los riesgos y las bondades de las vacunas que muchos de ustedes se habrán dado algunas digamos basadas en el mensajero otras en eventos transgénicos como tal riesgos beneficios y quizá costos también vinculados con eso los riesgos de los tomos materiales que de alguna manera podemos llegar a tener también entonces creo que ahí digamos si el marco es democrático y verdaderamente democrático hay muchas oportunidades para una sociedad que se basa en una mejor ciencia no estamos hablando ni mucho menos del estilo de Fischer-Abbent o la perspectiva de Fischer-Abbent en una mirada de menos ciencia sino de más ciencia y encima hoy estamos teniendo otro problemita importante es decir este tema de las presiones que los científicos tienen por un lado por publicar por el otro lado de dónde se publica y con quién muchas veces los investigadores los científicos de los países de vida de desarrollo terminan siendo furgón de cola en lugar de locomotora de muchos de estos trabajos terminan siendo digamos parte de algunas miradas que son de interés del mundo más desarrollado quizá no tanto en sus países y sin embargo no tienen como esa mirada o ese sesgo de decir bueno vamos a seguir investigando estas cuestiones cuando todavía no resolvimos quizá problemas más serios que están impactando fuertemente en sus propias sociedades entonces por un lado están esas presiones por otro lado están las presiones de los laboratorios hoy que de alguna forma hasta generan una cierta parcialidad en algún segmento permeable de la ciencia y los convierten en lo que podríamos llamar algunos científicos del plato es decir no necesariamente ni mucho ni mucho menos sean todos pero de alguna manera estamos teniendo un problema que más tarde o más temprano la ciencia tendrá que discutir entonces creo que ahí hay una cuestión que hay que volver a recordar sobre este impacto fuerte de comprender estos procesos de transflujo que hay entre digamos la energía y los materiales que se nos va llevando a esta sociedad de consumo en la que de alguna manera estamos por el otro lado la economía ecológica es una economía para la cual la escala está limitada por los ecosistemas y que al mismo tiempo entiende que gran parte del patrimonio natural no es sustituible por el capital hecho por los humanos la economía ecológica a diferencia de la economía ambiental o de la economía de los recursos naturales que son disciplinas que de alguna manera nosotros tomamos alguna información pero digo también son como una pintada más verde del sistema capitalista lo que termina siendo en muchos casos es tratar de sustituir el capital natural por el capital hecho por los humanos y hay cosas que pueden ser sustituibles y otras cosas que no pueden ser sustituibles uno puede reemplazar por dinero la transformación de un espacio natural o la desaparición de una ecoregión o la desaparición de una especie alguno me podría decir bueno pero yo puedo reproducir una especie si llega a desaparecer porque los dinosaurios desaparecieron y los podemos reproducir ahora gracias a la ciencia sí quizás sí ahora ¿cuánto cuesta eso en miles y miles de millones de dólares para tomar algo que no viene a ser exactamente lo mismo sino que es una transformación en la realidad de algo que pensamos que sucedió en otro momento o eventualmente digamos recuperar parte de ese escenario de vida que ya no se tiene y esto lo vamos a discutir también digamos en el marco del abordaje algunos análisis en particular sobre las negociaciones en la negociación poasiana y ese tipo de negociaciones más de 20 años atrás en algunos papers que veníamos publicando y que se venían digamos discutiendo interactuando creo que esto es bastante claro de cómo se conforma esta torta de uso de los recursos naturales donde tenemos la naturaleza tenemos una economía que se basa en la naturaleza y que hace uso de esa naturaleza como tal tenemos una economía que transforma esa naturaleza y que de alguna manera avanza hacia lo que podríamos entender como una economía de la producción una economía real que puede entenderse como una economía de servicios de transformación de y algo que está totalmente separado y descolgado de todo este asunto que tiene que ver con el hecho de despido si se puede silenciar por favor que tiene que ver con el entonces tenemos la perspectiva de las economías como tal y una economía que está totalmente descolgada que es la economía financiera y ahí un poco tenemos un problema importante porque mucho de lo que se está transformando en esta realidad que tenemos es el hecho de que esa economía financiera hoy en día está teniendo digamos una transformación importante no es decir está teniendo una situación quizá mucho más de la transformación de los recursos naturales como tal es decir el dinero está reemplazando a mucho de lo que estábamos hablando pero por el otro lado esto que ya la economía ecológica lo venía discutiendo hacía mucho tiempo es tomado de alguna manera hoy podemos verlo cuando nosotros revisamos los objetivos del desarrollo sostenible empezamos a encontrar claramente que en el marco de esos objetivos del desarrollo sostenible vemos que la sociedad se sostiene sobre los recursos naturales y esa sociedad sostiene el sistema económico y no al revés y yo puse jugando digamos con las dos imágenes para que se vea un poco algo que es lo que les estaba diciendo es decir la economía ecológica está permeando muy lentamente pero está permeando a otras lógicas de quienes están trabajando digamos en la mirada también internacional de cómo se utilizan los recursos y no es un tema menor esto cómo se presentan los objetivos del desarrollo sostenible desde el marco del instituto de sustentabilidad de Estocolmo por ejemplo me parece que es de utilidad para nuestras propias discusiones y para el análisis de nuestras propias lógicas en ese sentido yo creo que ahí hay una cuestión que se hace clave y que es muy importante o muy útil no sé si muy importante pero muy útil para nuestras propias discusiones como tal discusiones que tienen que ver como les decía si estamos hablando de capitalismo y especialmente el capitalismo de Argoniano es decir bueno estamos yendo hacia no las discusiones de consumo convencional todos necesitamos consumir para vivir somos organismos heterótrofos no andamos con digamos una hojita en la cabeza transformando digamos energía solar somos organismos heterótrofos como tal y en ese sentido siendo organismos heterótrofos necesitamos que la energía digamos obtenerla de otros organismos y parados en esa lógica de esos otros organismos estamos viendo con mucha claridad digamos que esa demanda se hace realmente muy importante y muy fuerte y particularmente también esa demanda se hace fuerte se hace importante porque lo que estamos enfrentando no es una discusión sobre el consumo de forma convencional sino que es el consumismo es decir y ahí un poco es lo que muchas veces la economía ecológica critica fuertemente es decir las pautas de consumo irracionales que es un poco lo que yo estaba mencionando previamente en la charla ese tema ese problema de consumismo como tal es un problema importante porque de hecho el consumo te consume y no es un juego de palabras solamente sino que de alguna manera se están convirtiendo a miles de millones de seres humanos simplemente en consumidores que no no reflexionan como otros y algunos datos digamos simplemente que yo puse ahí para que ustedes tengan como información que en realidad lo van a encontrar mucho más interesante en los libros en términos de datos pero ahí un poco lo que quise poner es el aumento digamos en el consumo de productos químicos de sustancias químicas que viene realmente creciendo muy fuertemente y que a veces no nos damos cuenta que por un lado fíjense el reporte digamos del relator de los derechos humanos de la Nación Unida es decir que se preocupa por la emergencia climática que comenta sobre la que se ha habido de obesidad sobre los problemas de la pandemia que estamos teniendo y que todo esto tiene titular o lo que fuera pero lo que no estamos viendo en rigor de verdad sobre la enorme carga de agroquímicos sobre el ecosistema que están degradando fuertemente a ese ecosistema entonces creo que no es solamente que estemos viviendo y de hecho lo hacemos lo van a encontrar en la bibliografía es decir que es lo que está pasando en términos de volúmenes de agua de tierra de minerales de metales de materiales que estamos consumiendo fuertemente como especie que somos como lo vimos una especie parásita sino mucho de lo que a veces nos parece que es necesario y de hecho lo estamos utilizando en nuestra sociedad pero que impacte y permanece en el tiempo y que genera digamos impactos importantes sobre la sociedad pues un poco algunos decimos que esta economía no es ni siquiera economía verde o economía ambiental sino que es una economía podrida es una economía marrón una economía que algunos lo han llamado John Martínez Salier justamente hace muchos años atrás lo llamó una economía de rapiña si tomamos en cuenta incluso lo que dicen algunas religiones por ejemplo el Papa Francisco cuando habla ahí en el Laudato Si que es un buen documento que supera la perspectiva de una mirada religiosa para meterse en una perspectiva humana humanística de la discusión y habla de la economía del descarte de la sociedad del descarte de una sociedad que consume y termina tirando todo mucho más rápidamente ciclando todo pero ojo que nosotros no somos una naturaleza que cicla perfectamente y en la cual no hay residuos nosotros generamos volúmenes enormes de residuos y es una economía que se pudre a sí misma entonces creo que ahí hay una cuestión que se nos hace clave de entender y ahí un poco tienen una comparación que me pareció muy útil para poder entender la velocidad de transformación que nosotros estamos teniendo de la naturaleza y por el otro lado como es la primera vez en la historia de la humanidad en el 2021 que la masa antropogénica generada en el año supera la producción mundial de biomasa en todo un año de toda la biomasa del planeta que se produce en todo lo verde toda la biomasa todos los animales que se reproducen y que generan más biomasa un bosque cuando crece una población de aves cuando crece de chanchos de vacas de lo que fuera cuando crece todo eso en un año es superado por la transformación que nosotros estamos teniendo como especie hoy de cemento de los materiales de los asfálticos de todos esos elementos hoy nosotros transformamos mucho más eso que toda la biomasa que tenemos piensen en Qatar ahora muchos futboleros algunos les gusta más otros menos pero de alguna manera hoy va a estar todo el plano mundial dentro de muy poco tiempo revisando los temas bueno de Qatar bueno esa transformación que tenemos hoy pensado digamos en ciudades de esa manera que están generando una enorme cantidad de demanda de recursos y de energía ¿sí? y eso extrapolado a escala mundial entonces es importante empezar a ver que nosotros no estamos comiendo parte de la naturaleza como tal y ese consumo que también tenemos de la naturaleza nos está llevando también a unas emisiones esto simplemente un dato de tendencia no es decir no lo tomen como tal porque yo encima estando en el IPCC este dato no está ahí pero sí me pareció muy didáctico tenerlo en cuenta para ver un poco las demandas de biomasa que hay los estilos que tienen que ver digamos con esta expansión de la agricultura industrial de la ganadería industrial que no tiene nada que ver con la ganadería que necesitamos nosotros en la agroecología necesitamos animales de distinto tipo para una producción estable de la demanda de vehículos de digamos el consumo comercial de energía los químicos es decir en términos de emisiones eso digamos se empieza a ser cada vez más pesado ni que hablar cuando empezamos a demandar o a revisar qué es lo que pasa con la huella si lo vamos a ver también vinculado con la agricultura el tema de la huella hídrica la huella hídrica es la cantidad de agua necesaria para la producción de un determinado bien y ahí parados en esa consideración de la producción de ese bien en particular tenemos una cuestión a entender fíjense un poco por cápita como la India como China como los Estados Unidos como Europa en realidad reventaron digamos la demanda de agua que se están llevando es decir los sistemas de producción también están demandando mucho más agua y encima de todo tenemos a la UNESCO advirtiéndonos y al Resource Panel también de que en el año 2030 ahora lo están viviendo algunos pero en el año 2030 vamos a tener digamos una demanda insatisfecha de agua por lo menos entre la oferta y la demanda mundial de agua realmente muy fuerte muy intensa muy grande entonces creo que ahí hay una consideración también empezar a entender estas huellas estas mochilas como vamos a ver y si empezamos a jugar un poco con las imágenes empezamos a ver por ejemplo las exportaciones de carne industrial que se terminan haciendo de una parte del mundo hacia la otra uno empieza a ver como países exportadores de carne van hacia otras economías que son importadoras de carne no es decir hoy en términos de invierno detrás de eso todos los recursos o lo mismo pasa con los minerales es decir países que son exportadores Australia Sudamérica como tal y países que son importadores miren un poco lo que está pasando hoy en día en Europa o en China en particular en términos de esto es decir empezar a ver estas relaciones de cómo ya no es la huella ecológica sino solamente medir la cantidad de superficie que uno necesita para la producción de sus bienes sino la huella de un país sobre otro esto es lo importante esto desde el punto de vista geopolítico es útil de comprender de asimilar y de entender es decir esa huella que va más allá que es la geopolítica en el uso del territorio también hoy en día también hay guerras hay casi 26 guerras activas hoy en día tristemente una que nos puede llevar digamos a un lío brutal mundial pero bueno en el marco de esas guerras como tal creo que es importante que consideremos esta situación compleja en la que estamos y en el marco de esas guerras que tenemos muchas son por el territorio pero a veces hay países que necesitan conquistarte hay países que te conquistan a través de un mercado internacional de precios hoy en día la Argentina produce soja y van a invadirnos tienen que invadirnos simplemente marcando digamos el precio internacional se desplazan digamos el sistema de producción hacia eso y es un poco lo que está pasando hoy de alguna manera se marca esa tendencia en los commodities simplemente a través de los precios que hay en el mercado internacional cuando hablábamos un poco de consumos esto me gustaría que quede un poco en alguna de las ideas estas 3 o 4 ideas que pueden quedar de cada charlita creo que no van a quedar más pero dentro de esto que nosotros pensemos digamos bueno que es el consumo endosomático en el cual por ejemplo Lodka o George Kurregen también se apoyaban como para explicarlo es decir el consumo endosomático es la cantidad en el caso digamos yo sé que hay otra discusión sobre el sistema alimentario que tiene que ver con los nutrientes con la calidad nutricional pero en esta vamos a ver vamos a focalizarnos solamente en las kilocalorías el consumo endosomático responde a la necesidad de kilocalorías que una persona necesita para mantener una actividad más o menos adecuada es un consumo que va a ser bastante similar en alguien que pueda vivir hoy día en las zonas digamos de los Andes o que pueda vivir digamos en latitudes más frías o alguien que pueda vivir en latitudes más cálidas o alguien que pueda vivir en latitudes templadas es decir anda en las 2000 3000 kilocalorías por 10 por persona 2300 más o menos para ser exacto algunos consumiremos un poco más porque somos un poco más gorditos porque nos gusta digamos algún otro tipo de alimento pero en definitiva no nos podemos ir más que eso en términos de consumo y por qué porque si nos vamos más que eso nos enfermamos es decir la gente no puede consumir 10.000 kilocalorías por 10 por persona sin que le pase nada es decir le van a pasar cosas desde enfermarse mal hasta morirse entonces de alguna manera ese consumo exosomático es más que claro que es el más democrático si todos pudieran comer de los consumos ¿sí? ¿y qué nos diferencia entonces? el consumo exosomático el consumo exosomático de alguna manera supera esto en términos de magnitud en el del sur global como muchos le llaman con respecto al norte es decir 100 unidades o 100 veces más se puede consumir en términos energéticos en algunos países con respecto a otros por ejemplo cuando uno viaja en avión para hacer viajes que podría ser digamos en otro medio de transporte cuando uno utiliza el automóvil para desplazarse en lugar de poder utilizar simplemente la bicicleta o cuando de alguna manera en lugar de abrir la ventana prendemos un aire acondicionado bueno es el tipo de gasto entre norte y sur en particular o el norte que está ubicado en muchos países del sur que también nos pasa muchísimo es lo que se conoce como consumo exosomático y ese consumo exosomático que va por encima de estas necesidades básicas no nos va a pasar nada si en realidad pasamos un poco más o menos de calor de alguna forma es lo que realmente nos diferencia y es lo que fuertemente se critica inicialmente desde la economía ecológica es decir ¿por qué aumentar tanto las pautas de consumo y especialmente esas pautas de consumo tan irracionales? y tengo un diagrama que esto es un slide que me gusta utilizar mucho esta es una foto de un slide de cuando prácticamente no existía nada de todo esto y la utilizaba bastante para reflexionar sobre esto es decir ¿cómo producir un huevo? y ahí nosotros tenemos dos alternativas una alternativa uno que pueden ver allí en la cual hay una fuertísima interacción de materiales que entran y que salen y que van y que vienen para alimentar una gallina que termina por el huevo que termina digamos este matrimonio o esta pareja encontrándola en el supermercado y ahí hubo una inversión y acá se ve digamos lo que estoy mostrando también es la enorme inversión de energía concentrada en ese huevo y si yo pongo en balance toda la energía puesta y la energía cosechada en el huevo voy a ver que hay un desbalance importante es decir que gasté mucha energía para producir un huevo y por lo otro lado tenemos una alternativa dos que podríamos algunos emular a un sistema de planteo de agricultura familiar o de base agroecológica si se pudiera que termina alimentando una gallina una gallina digamos que está más contenta que en lugar de estar digamos hacinada está viviendo libre en el campo o está digamos lo que se conoce como las gallinas de digamos las camperas y termina también produciendo un huevo ahora la calidad primero de ese huevo si yo le dijera cuál de las dos alternativas usted elegiría seguramente alguna argumentaría por la uno la otra argumentaría por la dos lo podemos ver después pero seguramente puede ser un huevo que tiene de por sí una demanda energética menor para la producción de lo mismo y que por el otro lado podemos estar enfrentando una situación en la cual pueda ser de una necesidad o de una utilidad importante desde el punto de vista ambiental y hasta de salidas laborales diferentes pero en definitiva esto de pensar cómo producir un huevo me parece también interesante reflexionarlo junto con usted y que plantea dos modelos que esto puede ser la misma forma de reflexionar sobre cómo producir muchas otras cosas también pero visto a la crítica del sistema alimentario que es donde nosotros estamos focalizando o empezando a focalizarnos en estas charlas me parece que se puede hacer interesante para que ustedes le peguen una mirada una mirada que como les decía empezando a ver este sistema desde la economía ecológica como tal José Manuel Laredo lo planteaba digamos en un flujo dentro de un sistema social en el cual entran recursos entra energía se transforma dentro de ese sistema y salen recursos y salen energía desde el sistema en un flujo tenganlo muy en cuenta que es unidireccional que no es circular los economistas ven el circuito económico como un flujo circular de materiales y energía en el cual las familias son las dueñas de los factores de producción las empresas son quienes toman esos factores de producción se produce el intercambio y parece que así se da un perpetuo móvil que no es tan así cuando empezamos a medir por un lado las externalidades y por el otro lado empezamos a ver de dónde viene esa energía qué tipo de energía termina saliendo de aquí y que esa energía no se puede volver a aprovechar de manera permanente sino que en realidad esa energía mueve esto como si fuera el agua que entra en una noria pero entra un tipo de agua y sale por acá otra agua entra una energía uno y sale por acá una energía dos se ve un poco ese proceso es un proceso importante a considerar porque la economía económica es la base de la discusión que se vincula con estas cosas es el abordaje de la economía económica y entender que el sistema económico el circuito económico como tal es justamente un flujo unidireccional y no circular esto de la energía de la economía circular de que todo se puede reciclar o que mucho se puede reciclar ojo porque podría contarles de dónde viene eso lo que no viene de la ciencia viene de la discusión en la Comisión Europea en la Unión Europea para colocar un montón de productos y uno formó parte de esas discusiones y no sé si todo es bueno lo que es bueno para Europa es bueno para el mundo cuando le están vendiendo productos reciclados como tal otra de las cosas en las que hace foco la economía la economía ecológica como lo decía ya un poquito más en profundidad es el tema del riesgo y la incertidumbre y ahí estábamos hablando cuando llega justamente la búsqueda la incorporación de una nueva tecnología nosotros empezamos a tener una cuestión que es importante considerar y es el hecho de bueno las presiones son muy fuertes los niveles de decisión pueden ser muy altos y los niveles de incertidumbre es una cosa y de riesgo es otra también pueden crecer cuando hay incertidumbre y cuando hay riesgo incertidumbre es cuando nosotros estamos en un estado de supina ignorancia cuando somos brutos para entender algo es decir cuando no tenemos información suficiente para llevarlo adelante riesgo es cuando tengo un dato cuando tengo un nivel de probabilidad de que algo suceda incertidumbre no lo tengo riesgo si lo tengo cuando el riesgo es bajo y los niveles de decisión son bajos estamos hablando de la ciencia aplicada cuando el riesgo es intermedio ya pesa la cosa si tengo que construir un edificio de 50 pisos no va a ser lo mismo que construir una casa de 2 pisos si tengo que construir un puente de 10 metros no va a ser lo mismo que construir un puente de 1000 metros y así sucesivamente entramos en lo que sería la consultoría profesional llamo a los expertos llamo al que tiene más cancha al que tiene más experiencia al que tiene más experiencia profesional y hasta me atrevería a decir sabiduría le pregunto que es lo que pasa el nivel de decisión ya pesa y pesa mucho más cuando nos estamos enfrentando a situaciones en las cuales no tengo todos los datos y uno necesita tomar alguna decisión y se le pregunta a la sociedad también y ahí es donde aparece la mirada de la ciencia postnormal que es lo que Silvio Fontowicz llamó junto con Jeremy Ravitz ciencia postnormal hay un libro que también hemos puesto en la bibliografía que ustedes van a tener acceso que es justamente el libro de la ciencia postnormal de Silvio Fontowicz y Jeremy Ravitz que yo lo recomendaría también que le presten atención o eventualmente si no tienen tiempo de leer todo el libro por lo menos que le peguen una miradita tanto en el libro mío como en el de Martín Allier está detallado en un par de capítulos esa discusión ese abordaje que termina siendo Fontowicz y Ravitz y que me parece que es muy útil muy importante la mirada de Silvio Fontowicz en esto porque es justamente esto de qué certidumbre me habla de qué seguridad me habla hoy que por ejemplo Europa que estaba dejando de lado la producción de energía nuclear o el aprovechamiento de energía a través de planta nuclear está volviendo a pensar simplemente por un problema que debió haber previsto como Mario Jean Pietro lo dijo hace más de 20 y pico de años de no depender su fuente energética de una economía y sociedad mucho más lábil mucho más sensible entonces fíjese hoy en día el flor de lío en el cual digamos de alguna forma se están metiendo se han metido nos han metido de alguna forma en este sentido porque también está que buscan y satisfacen su demanda energética de una forma u otra y es verdad que hay otras partes del mundo que no tienen esa seguridad ese porcentaje de acceso energético importante pero por el otro lado digamos hay un nivel de conflictividad vinculada con esto fuerte una conflictividad que lo lleva por un lado a ver dónde están ubicándose y dónde se ubicaban las centrales nucleares hoy en día de vuelta algunos pensando en volver a tenerlas cuando tenemos en algunos lugares un conflicto o un conjunto de conflictos que quieren de guerra posibles no es solamente guerra el problema el problema pasa por estas cuestiones también el problema o la cuestión pasa por por estar viendo qué es lo que lo que termina sucediendo con por ejemplo nuevas enfermedades nuevas pandemias el COVID o las que vengan eventualmente también lo que hay es una cuestión que se hace importante de considerar y que a veces no hemos considerado es decir el golpe fuerte que le ha pegado a los países y que ha pegado sobre la economía la llegada de una pandemia parece que muchos la han olvidado y sin embargo esa pandemia está o esa creciente posibilidad de existencia de pandemia está a la vuelta de la esquina y un poco traigo a la reflexión lo que sucedió con el mal de la vaca loca que algunos recordarán que sucedió hace bastante tiempo ya y que todavía sigue muriendo gente derivado de los efectos de los priones que han penetrado digamos a través del sistema alimentario en su cerebro y muchos están muriendo sin saberse digamos que las personas pueden morir derivados de lo que se alimentaron de los alimentos que tuvieron quizá 20 años atrás o mucho tiempo atrás entonces no son temas menores cuando cambiamos el sistema alimentario de los animales hicimos convertir a la vaca bueno nosotros no pues antes en América del Sur esto no ha sucedido ni que hablar en Argentina donde esto siempre estuvo prohibido pero en otros países por ejemplo se alimentaba a las vacas con en lugar de alimentos digamos de convertirlas en herbívoras prácticamente las convertían en carnívoras porque le terminaban dando derivados de sus propios animales tratados entonces creo que ahí hay una cuestión de vuelta útil a pensar cuando nos estamos enfrentando a situaciones de riesgo como lo dijo muy claramente un filósofo conocido como llamado Ulrich Beck es decir catástrofes naturales que de naturales tienen poco de cómo se coloca digamos el riesgo es decir mucho de esto también no va a haber tiempo de tratarlo en las charlas nuestras pero posiblemente lo toquemos los temas de justicia ambiental es decir dónde se coloca el riesgo y dónde se colocan las personas es decir dónde viven las personas en muchos casos relacionados con este proceso entonces creo que ahí esas relaciones que hay hoy en día de fuertes amenazas que parece que no tuvieran demasiada relación con el ambiente pero que de por sí lo tienen justamente nos retrotraen a las perspectivas que Ulrich Beck anunciaba justamente en su libro un libro realmente interesantísimo que se llama La sociedad del riesgo una sociedad que no es lo mismo en todas partes es decir que de alguna manera no nos estamos enterando o algunos no prestan atención a cosas que sí están pasando hubo un brote de ébola poderosísimo hace muy poco tiempo casi en paralelo a la a la emergencia del COVID todo el mundo preocupado en los países desarrollados por el COVID pero a quién le preocupó ayudar digamos a la gente del Congo o de varios países africanos que la pasaron recontra mal entonces creo que ahí está la cuestión es decir me preocupa mucho más que se inunde digamos Venecia pero quizás mucho menos que se inunde la mitad de otros países como termina pasando digamos con algunos países en la India o en Bangladesh también es decir hay un efecto boomerang que de alguna forma hay que empezar a considerar esta consideración de la que nosotros estamos hablando básicamente tiene que ver con algunas cuestiones que no son un tema menor la economía ecológica viene a proponer un cambio primero un cambio de búsqueda de un paradigma distinto sí lo viene a proponer ahora la propuesta de la economía ecológica es ayudar a que se construya ese cambio a través de indicadores a través de datos no le pidan a la economía ecológica pero las sociedades no deciden hacer es decir no le pidan a la economía ecológica que transforme una sociedad cuando la sociedad no quiere cambiar no nos pidan o no le pidan a quienes trabajan en estas cuestiones de que hagan ajustes ambientales sobre algo que en realidad o hasta hoy en día se está degradando muy fuertemente porque una de las cosas que realmente están pasando y que realmente son de alto impacto es el hecho de que nosotros estamos avanzando mucho más sobre los límites de la naturaleza Kenneth Bowling lo dijo en 1966 en un artículo pionero digamos que trató algo así como la economía de la nave espacial en la cual tendríamos que emular a la tierra como una nave espacial en la cual los tanques de oxígeno están reducidos a la mitad y hoy está pasando algo parecido y Johan Roxton lo vuelve a mencionar en términos de mostrarnos estos indicadores y como estos indicadores nos están llevando digamos a una limitación muy fuerte en la forma en que se están utilizando los recursos naturales es decir ya no es suficiente ya del plato de recursos naturales que nosotros teníamos disponible o que todas las otras especies teníamos disponible se ha degradado mucho segundo nosotros estamos llevando el 40% de ese plato para la especie humana lo que significa que a todas las otras especies a todos los otros 60% se distribuyen todas las otras especies evidentemente estamos amenazando muy fuertemente a las otras especies llevándolas a un proceso de degradación intenso en muchos casos esto se ve muy claramente por eso yo enfatizo mucho el tema del sistema alimentario con el cambio de uso del suelo el cambio de uso del suelo que se elegue más deforestación más avance de las fronteras de lo urbano sobre lo rural de lo rural sobre lo natural de lo urbano sobre lo natural directamente y ahí encima está volviéndose el búmero porque está avanzando en parte lo rural sobre lo urbano pegándole con directamente mayor impacto ambiental de muchos químicos a las zonas urbanizadas hoy tenemos un juego muy fuerte muy poderoso de ocupación de espacios que se lee claramente en este concepto que dije de cambio de uso del suelo como tal entonces bueno un poco varios lo hemos dicho cambiar el modo de pensar pensar el modo de cambiar evidentemente las sociedades no están tomando demasiada conciencia creo que los científicos hoy han avisado muchísimo sobre sobre lo que está pasando salen los alertas salen los documentos el documento de cambio climático hizo un desbarajuste bárbaro se avisó es decir estamos llegando a superar el 1.5 grado ustedes lo pueden ver ahí en el en el NSC en el noticiero científico y cultural iberoamericano se hizo un muy buen video sobre esto bueno qué pasaría si llegamos al 1.5 grado de temperatura si eso se llega a superar cuáles pueden llegar a ser los principales problemas que hay bueno los problemas son graves son problemas de catástrofes climáticas derivando en inundaciones en sequía en pérdida de especies en pérdida de producción de alimento en enorme cantidad de impacto desplazamiento inmigraciones brutales y la gente preocupada por si vuelve al empleo común y si volvemos a consumir de la misma manera que de otras cuestiones de hecho los decisores de política tienen mucha más responsabilidad que el común de la gente pero no están en los gobiernos decisores de políticas públicas que tengan esta información o que esta información les sea importante entonces todavía lo que está sucediendo me parece a mí es una cuestión importante de construcción de poder social en un marco por supuesto democrático con información científica que valide cada uno o por lo menos los pasos importantes que una sociedad termina dando o por las cuales una sociedad termina avanzando para poder entender esto del cambio ambiental global y esto del cambio climático y esto de los cambios que se vinculan con los límites que estamos teniendo hoy en día nosotros sobre la naturaleza entonces creo que para ir cerrando digamos esta charlita hemos hablado sobre la economía icólica como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad en los términos que lo dice claramente el profesor José Manuel Nareo de hecho les ofrece a ustedes un nuevo abordaje que es un abordaje integral sobre los estudios y las relaciones entre la sociedad y el ambiente y la sociedad y la naturaleza se focaliza muy fuertemente en los recursos naturales en los recursos energéticos en los recursos hídricos para entender estas cuestiones biofísicas de una sociedad la economía ecológica no da recetas analiza procesos y esos procesos sirven para darle información a quienes deciden en definitiva los países democráticos son los pueblos las sociedades que deciden sobre esto intenta comprender estos procesos mucho más allá de claramente de la perspectiva monetaria o crematística como dice Aristóteles en sus documentos lo decía claramente en varios de los documentos nosotros utilizamos la palabra crematística originada históricamente desde allí no es un movimiento de posición es un movimiento digamos simplemente una disciplina científica que alerta a los distintos movimientos sociales de por donde vamos lo mal que nos está yendo o lo bien en algunos pocos casos si intenta comprender y se basa digamos esto en datos cuantitativos cualitativos sobre estas relaciones de sociedad naturaleza y claramente también ayuda a reflexionar sobre otras cuestiones que están creciendo no es decir que son estos conflictos que que llamamos conflictos ecológicos distributivos es decir que grado de conflictividad hay entre una cosa y la otra cuando se están afectando distintos intereses y no va más allá de eso es decir es una disciplina que aporta información y que intenta digamos crecer en esa información para por lo menos encontrar los andaribeles o los caminos que nos ayuden a llegar a la sustentabilidad un poco parado en esto es donde un poco estaríamos cerrando esta primera charlita si ustedes tuvieran tiempo digamos entre hoy y el lunes que viene lo que les pediría es que les peguen una mirada al libro de fundamentos de economía ecológica el primer capítulo y también hay un artículo que se llama la economía ecológica y el desarrollo en América Latina que ustedes tienen ahí o también lo pueden googlear está por muchos lados y ese artículo la economía ecológica y el desarrollo en América Latina arranca en una discusión planteada justamente en el 2008 con la crisis digamos financiera que se había planteado pero hay mucho que ustedes van a encontrar y que me parece que les puede ser útil para comprender estos temas de la economía la ecología la economía ecológica la economía ambiental inclusive hay un cuadro que yo armé para eso que creo que algunas cosas les pueden quedar un poquitito más claras de este menjunje que yo armé en poco digamos poco más de una hora y media para poder dejarles a ustedes alguna información vinculada con estos temas así que un poco esto es lo que teníamos en la charlita preparada para compartir con ustedes si les parece lo que estaríamos haciendo ahora sería un muy breve intervalo para tomar unos mates o hacer lo que consideren y después los que tengan ganas sería lindo si se pudieran presentar como les decíamos nosotros en el correo electrónico hubo un montón de gente que se inscribió nosotros tratamos de ser ecuánimes en el proceso de participación poniendo en balance gente que está en distintos lugares gente que está digamos que tiene interés y que esto le puede ser útil los datos que le podamos dar para especialmente para que ustedes lo puedan utilizar en sus acciones diarias en su trabajo diario y lo tuvimos que acotar a 100 personas ojalá que lo puedan aprovechar ojalá que no hayamos dejado no hayamos sido injustos con alguien que quería participar y que no puede no pudo participar y lo dejamos afuera y alguien que le dimos el espacio para participar como un salamino o una salamina no lo está no lo está aprovechando pero bueno esas cosas siempre siempre pasan y más cuando se ofrecen cursos de manera gratuita donde a uno se anota y a veces no le implica ningún costo sé que ustedes eso lo valoran nosotros también pero bueno a veces hay gente que no lo valora tenemos como como en botica y como en todo así que si les parece hacemos un intervalo y volvemos aquí en 5 minutitos nada más así hacemos una breve presentación si les parece la charla ya está es decir la del día de hoy está los materiales ya los van a tener cargados se los vamos a estar pasando por la coordinación ahí Andrea ya les acaba de pasar el link por Google Drive así que lo pueden tomar directamente y pueden ver reflejado parte de ese material así que volvemos en 5 minutitos sí